Descompondremos. Para ello nos preguntamos, a ver, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Porque termina en cifra par. Aquí está, por eso se sabe que se puede entre 2, así que lo dividimos entre 2 y queda 3,750. Todavía se puede entre 2 y queda 1,875. Ahora, como ya no termina en par, ya no se puede entre 2. Para saber si se puede entre 3, se suman las cifras. 1 más 8 más 7 más 5, resulta 21. Como 21 se puede entre 3, entonces este número también, así que entre 3 lo dividimos y resulta 625. Ya está. Ahora, 625, sumando las cifras, vemos que ya no se va a poder entre 3. Pero sí entre 5. Entre 5 resulta 125. Ahora, entre 5 queda 25. Entre 5 queda 5. Ahora, entre 5 queda 1. Cuando queda 1, ahí termina. Ahora, lo que quedó por acá es el 2, 3 y 5, ¿verdad? O sea, lo que quedó se coloca por acá una sola vez cada número. El 2 aparece 2 veces, por eso exponente 2. El 3 una sola vez, por eso exponente 1. Pero exponente 1 no es necesario colocarse sobre el tine que está ahí. Ahora, el 5 contamos y aparece 4 veces, por eso exponente 4. Esta sería entonces su descomposición y el 2, el 3 y el 5 serían sus 3 factores primos que tiene. Y listo, ahí termina.